Una guerra, porque la lucha antibiótico es una guerra. Si tenemos un avión que está botando bombas a un lugar, y acá nosotros tenemos misiles, ¿con qué nos defendemos? Con los misiles, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los misiles de las bacterias? Las fiestas de las bacterias. Porque salen disparadas de la bacteria, acopele al antibiótico y lo inactiva. Y ahí también tenemos otro tipo de cima, las penicilinazas. Luego tenemos las de amplio espectro. ¿Por qué les llamamos así? Porque en estas, estamos hablando que está más orientada a gran positivos. ¿Qué es el de tapirocobo? Un gran positivo. Sí, manteniéndose para gran positivos. Pero estas de acá, de amplio espectro, ya no son solamente para gran positivos. Y ya le ampliamos un poquito más, ya es para gran negativos. En cambio, las de muy amplio espectro, es porque ponemos gran positivos, gran negativos y anaerobios. Por eso, ahí está y acá, de muy amplio espectro, también se le llama la antiseudomona. Porque esta es otra de las importantes que vamos... Y luego tenemos, como cuando uno dice en todo ejército, han oído hablar de él, que tenemos las fuerzas especiales. Los bombelganas, los boinaneras, los diez, los más bacanes del ejército, ¿no es cierto? Dentro de las penicilinas, los bacanes, son los carvanepénicos y monobactálicos. ¿Por qué? Porque estos sí son recontraquehuelos. Más que buenos, buenazos. Pero algo malo tiene que tener, ¿no es cierto? Siempre los buenos es enemigos de los perfectos. Recontraquehuelos. Ahí viene el problema. Porque un inipenente, que es uno de las familias del carvanepénico, vale 600 dólares cada pollo. La de 500 miligramos. Y la de un gramo vale 90 dólares. Y hay pacientes que hay que ponerle por 15 días. Entonces imagínense el costo que significa tratar con carvanepénicos. ¿Que lo vamos a curar? Lo vamos a curar. Sin duda. Pero ¿a qué costo? Sigamos. Ahora vamos a hablar de las naturales. ¿Tienen un marcador, por favor? ¿Quién la presidencia? ¿Tienes un marcador rojo, azul y negro? Siempre. Lo que pasa es que yo siempre explico en pizarra esto. Pues alguien se para y lo va a ver la carrosina. ¿Qué es lo que pasa es que yo siempre explico en la calle. Con el que pasa es que yo siempre explico en la calle. Bueno, ahí les voy a comentar si les puedo explicar. Existen en las bacterias, ¿se recuerdan ustedes? Yo sé que saben microbiología de propaganda, ¿se les acuerdo nada más? Que existen en los tipos de bacterias, no sé, la gran positiva y la gran negativa. ¿Cuál es la particularidad de las gran positivas? ¿De verdad que estamos hablando de penicilina? Las penicilinas son las que más atacan a las gran positivas. ¿Cuál es la particularidad? De que tienen una pared celular muy gruesa, que se le protege y le defiende a la célula, y que se llama el pectoringlucano. Entonces, el pectoringlucano, ¿cómo se deriva el nombre? El pectoringlucano, o sea, ¿qué son los pectorinos? Esto es bioquímica, es un pectorino, la unión de 5 aminoácidos. De capérdido, ¿qué es la unión de 10 aminoácidos? ¿Qué es una proteína? La unión de más de 50 aminoácidos. Entonces, si yo le digo pectoringlucano, tengo que estar hablando de cuántos aminoácidos decimos. ¿Les pueden ver aquí? ¿Ven estas bolitas de aquí? Aquí hay 5. 5 en cada uno. Entonces, esto que están viendo ustedes en azul, son los ácidos morábicos y glutábicos, que cuando se unen a los pérdidos, se forma el pectoringlucano. Entonces, ¿cómo se forma el pectoringlucano? Por la unión del ácido morábico y el ácido glutábico. ¿Quién les une a estos dos? Los pérdidos. Entonces, hasta ahí estamos entendiendo, ¿no es cierto? Si le ven a estos que están aquí, estos son las PVP. ¿Qué significan las PVP? Proteínas fijadoras de penicilina. Este es el receptor de los benzalactálicos. El momento que... Esto que les estoy hablando es para todas las familias. ¿Qué es lo que hace el fármaco cuando llega? Cuando entra el organismo, ¿qué es su fármaco? Va a buscar a su novia. ¿Cuál es su novia? Entonces, ¿qué hace el fármaco? Va a buscar a su novia. ¿Cuál es la novia? La proteína fijadora de la penicilina. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la proteína fijadora de la penicilina? Se han visto cuando usted quiere hacer esa columna. Esa columna que tiene en el interior. Hielo, ¿no es cierto? Muchas veces viene un soldador y suelda o amarra. Cualquiera de las dos cosas. Esa es la función de la PVP. Aquí hay un pérdido y acá hay otro. Coge, los une, los suelda. Y ahí se forma lo que se llama la transpeptilación. ¿Qué es la transpeptilación? La unión de los aminoácidos de los pérdidos por parte de las PVP. Entonces, ¿qué es lo que hace el antibiótico? Miren, aquí tenemos el antibiótico. Esta es la molécula. Esta que está aquí. ¿Dónde se viene a meter? En la PVP. ¿Para qué se mete en la PVP? Para que no suelde. Y como no suelda, la pared queda frágil, se rompe la pared bacteriana y la bacteria se muere. Porque si le dejamos actuar a las PVP, la PVP viene y suelda. Ahora bien, tenemos que existen, para que van de las hermanas precisamente, existen las llamadas penicilinas naturales. ¿Cuáles son? Las llamadas penicilinas G. ¿Cuántas penicilinas G tenemos? Tenemos la penicilina cosórica o potásica. La penicilina G sódica o potásica. O sea, hay penicilina G sódica y hay otra bien que se llama penicilina potásica. Penicilina G potásica. Tenemos la penicilina G procaínica. Y la penicilina G pensatina. Son las tres penicilinas G que tenemos. G sódica o potásica. La penicilina G procaínica. Y la penicilina G pensatina. Escúchenme en esto, por favor, que no se me van a olvidar nunca. Ninguna de estas penicilinas es por vía oral. Alguna de las gente nos puede poner. No, las penicilinas G son parenterales. Hay unas que son exclusivas intravenosas y hay otras que son intraoculares. Pero no hay ninguna penicilina G, ni en crema, ni en supositorio, ni en jarabe, ni en A. La única forma que hay es para la administración parenteral. Pero sí tenemos una penicilina que se llama la penicilina B, con B de burro y su quito. Que se llama la penoximetilpenicilina. Que es la única penicilina oral que tenemos en el mercado. ¿Cómo se conoce en el mercado? Le conozco en la megacilina oral. La megacilina en los comprimidos es la penoximetilpenicilina. Ahí están, miren, las penicilinas. Penicilina G son hipocotásica, penicilina proteínica y la penicilina bensatínica. Y la única, la fenoximetilpenicilina o también llamada penicilina B, que es la única penicilina oral. Ahí tenemos este cuadro, miren. ¿Cuáles son las penicilinas para vía intramuscular? Ojo, cuidado con poner por vía intravenosa esta. A veces los propios pacientes nos hacen cometer errores. Si, doctor, póngame la arena para que no me duele. Bueno, sí le podemos poner la penicilina gesónica o potásica. Estas sí son por vía intravenosa. Y de hecho se ponen 4 millones, 5 millones, cada 4 horas, etc. En cambio, la penicilina procaínica y la bensatínica jamás por vía intravenosa pueden provocar una tromboclevitis y el paciente se puede hacer trombocos a nivel cerebral o a nivel cardíaco, a nivel coronario y se puede infartar. Entonces, por eso les digo, solamente penicilina geosónica o potásica por vía intravenosa. Estas de acá solamente por vía intramuscular. Luego nos vamos a las llamadas penicilinas penicilinas resistentes. ¿Por qué se caracterizan estas? Ya les dije porque son beta-lactamasa resistentes o también llamadas las anti-estafilococcas. ¿Por qué se caracterizan estas? Porque la mayor parte de bacterias, en este caso de estafilococos, producen gran cantidad de beta-lactamasa. Entonces, aparecieron estas penicilinas que son las que vamos a ver a continuación. Aquí vamos a ver una penicilina que yo le digo, en son de broma y como que dicen en mi tierra, ¿cuál es la más mejor? La más mejor de todas es esta, la medicilina. Pero no he escuchado hablar de la medicilina en las farmacias, no. ¿Por qué es buenaza? Porque es excelente para gran positivos, tiene una potencia antibacteriana inmensa, pero como lo bueno es el enemigo de lo perfecto, es altamente necrotóxido. Entonces, eso ha hecho que ya se maneje con mucho cuidado. Por eso inclusive, miren, hay libros que le dicen que esta bacteria es meticilino resistente. ¿Qué le estarán diciendo? Y usted va a encontrarse bastante en los libros. Esta bacteria es meticilino resistente. ¿Qué le mandará un mensaje a usted? Si le digo que este es un antibiótico buenazo. Que es resistente a la meticilina. Que si es resistente a ese antibiótico. Imagínese, ya tiene que ser una bacteria, pero es dura de matar, ¿no es cierto? Entonces, por eso en los libros aparecen que este fármaco es meticilino resistente, pero se le puede combatir con tal cosa. Pero ya le dice a usted, cuando le dicen meticilino resistente, ya le están diciendo que es una bacteria dura de matar. Luego tenemos la napicilina, que aquí nosotros no tenemos en el mercado. Es una que ahora se da exclusivamente para la vía tópica. Tenemos la oxacilina, que es así que tenemos en el mercado. Y las que más frecuentemente tenemos, la cloxacilina, la nicloxacilina, el niclocil, que es el nombre comercial, sale muchísimo. Y la cloxacilina, esas son las tres que están más en el mercado, que están más, digamos, prescritas por médicos también, pero exclusivamente, si me preguntan a mí, en mi modesta experiencia, utilizo la cloxacilina y la nicloxacilina, que son las que más ayudan a combatir. Ahí tenemos justamente lo que estamos hablando, como les decía, yo por eso les pongo acá, o antistafilocócica, como les dije a inicio. Ahí tenemos que son la oxacilina, aquí les pongo las que están en el mercado, y la narcicilina que les dije, que esas no tenemos en el mercado ecuatoriano, pues ahora viene a crear una vía tópica. Bien, hemos visto las penicilinas naturales, hemos visto las betalactamasas resistentes y intranaturales, le damos un repaso ligero. Si yo les digo, ¿cuáles son las naturales? Tenemos tres, ¿no es esto? Penicilina genusónica o potásica, la penicilina proteínica y la dextratínica. Y la penicilina oral, que es la genocimetipenicilina. Nos vamos ahora a las penicilinas antistafilococicas o de talactamasa. ¿Cuáles son? Tenemos la necicilina, que justamente no aparece, porque ya les dije, es la penicilina protóxica. Tenemos la oxacilina, la floxacilina, la diploxacilina y la floxacilina. Y la única que les dije que no tenemos en el mercado, el mercado de la dietópica, la narcicilina. Entonces, de esa manera, usted ya vaya orientándose a saber a qué familia pertenece y cuál es la característica. Y nos vamos a las de antiespectro, que son las más utilizadas. Yo me formé con ellas y siguen prescribiendo esa teoría de hoy en el mundo. Y vamos a ver que les he puesto en azul solamente las que están en boca, digamos así, las que todo el mundo lo prescribe, que son las ampicilinas y las no sicilinas. Son excelentes para, vienen en presentaciones de pediátricas en gotas para niños inclusive recién nacidos, para neonatos, tanto la mucicilina como la ampicilina. Vienen en combinaciones con los inhibidores de las metalactamasa, etc. Los demás, la vaca ampicilina, bioampicilina, metampicilina, epicilina, citaciclina, etaciclina, ya han quedado solamente para cuestiones tópicas. En colibios, en cremas, pero no las tenemos en el mercado con maneras de suspensión, etc. Pero en cambio, la ampicilina y la moxicilina, esas que son las ramaderadas, ya les digo, son dos de los beta-lactámicos más prescritos en el mercado. Y yo me formé con la ampicilina, les digo, y hasta el día de hoy cuando puedo, sigo prescribiendo ampicilina. ¿Por qué? Porque estos dos tienen una particularidad, buenos, bonitos y barajos. Entonces, siempre pensar en estos dos fármacos como una excelente alternativa para tratar. O sea, les digo, si yo les digo, neonatos, verla, si yo les digo, por ejemplo, la cloxacilina, o sea, no hay para neonatos. Esa hay para niños mayores de un año. Pero si yo les digo, ampicilina, amoxicilina, hay para neonatos. Y eso ya a ustedes le da un margen muy amplio. Síganlo. ¿Por qué se caracterizan estas dos? Porque son, ojo, semicintelios. La ampicilina y la amoxicilina no son naturales. Aquí se les asocia químicamente un grupo amino. Por eso se le llama aminopenicilina. Y son las más importantes, la ampicilina y la moxicilina. ¿Por qué son importantes? Porque hasta las anteriores que habíamos hablado eran las penicilinas naturales y las antiestafinocóxicas son más para gran positivo. Casi no utilizamos minicloxacilina y oxacilina para gran negativos, sólo para gran positivo. En cambio, cuando ya le ampliamos el espectro, como son la ampicilina y la moxicilina, ya hablamos de gran negativos. Por eso decimos que con amoxicilina y ampicilina podemos tratar infecciones tanto del tracto respiratorio como del tracto intestinal. ¿Por qué? Porque el tracto respiratorio es más para gran positivos y el tracto abdominal es más para gran negativo. Le tenemos salmonella, ciquela, etc. Y luego tenemos justamente que a estas, a la ampicilina y a la moxicilina, las podemos asociar a los llamados inhibidores de la beta-rectamasa. ¿Cuáles son? Existen tres. El sulfactán, el ácido clavulámico y el tazobactán. Sulfactán, ácido clavulámico y tazobactán. Y ahí se da una serie de combinaciones, la ampicilina con ácido clavulámico, ampicilina con sulfactán, amoxicilina con ácido clavulámico, amoxicilina con sulfactán, ticaricilina con tazobactán, etc. O sea, simplemente se asocian, hay algunas que son baratas, como por ejemplo, y la entrebarata, podemos hablar del curán, que es el ácido clavulámico, más amoxicilina, pero también tenemos otros que se asocian a sulfactán, como el trifamós, por ejemplo, asocia ampicilina con sulfactán. Y esas combinaciones que van a encontrar muy prescritas. Sigan. A ver, ¿qué es? Luego nos vamos a un poquito más allá y llegamos a las hemicilinas de muy ampliospetros. O sea, ¿por qué les llamamos de muy ampliospetros? Porque a más de gran positivos, a más de gran negativos, ya nos metemos con anaerobios. ¿Y cuáles son los anaerobios? Los anaerobios son especialmente la pseudomona. Chicos, una infección con pseudomona, vencíles y comiencen a respirar. Porque es una de las bacterias más duras de matar y más daninas que puede llevar rápidamente a una agreda de sitios donde usted es y le puede dar una sesión o, en el otro de los casos, se le agreda un miembro y hay que amputar. mire la gravedad de lo que significa una pseudomonas. ¿Cuáles son las antiseudomonas? Ahí tenemos solamente que son tres. Ahí tenemos la carvenicilina que es un buen antibiótico, la urreidopenicilina, pero la más mejor, la ticaricilina. La ticaricilina inclusive se combina con inhibidores de la retaractamasa, con tazobatán. La combinación ideal que tiene la ticaricilina junto es con el tazobatán. Y de esa manera hace una buena sinergia y es un antibiótico de primera para tratar. Inclusive la ticaricilina antes venía solamente en suspensión y en apoyos. Ahora ya viene inclusive en solución oftálmica y también en cremes. Lo que no viene en ninguna de las dos. Veanla, acuérdense siempre de la ticaricilina, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, aquí tenemos la bacteria pseudomonas, no se olvide nunca y vean las infecciones generalizadas que tiene un paciente cuando es atacada por una pierna, atacada por anaerobios, si no se trata se gangrena rápidamente esto y un paciente puede inclusive amputar. Ahí tenemos los equipadores de la ticaricilina de la tamasa. ¿Por qué se les conoce como inactivadores suicidas? Miren, yo a la chico que les di anteriormente yo siempre les di algo que es muy puntual. las uniones covalentes que tienen que haber entre un fármaco y otro siempre son uniones de tipo retencible. Por ejemplo, cuando un fármaco se acopla a un receptor las uniones son covalentes de carácter retencible. O sea, ¿qué quiere decir? Que el artículo se puede salir y se tiene que salir porque si no no se elimina. El fármaco llega al receptor, lo estimula, se produce un efecto, luego que produce un efecto se sale del receptor y se van a sacar las llaves. Pero en cambio, el tazobatán, ácido claulámico, se pega de una manera irreversible a la reta de la tamasa y la inactiva. Pero al inactivarlo se va, se elimina conjuntamente con la reta de la tamasa. Por eso se llama, le conocen como los inactivadores suicidas. Y eso solamente tenemos de esto. ¿Qué es la ventaja temera que tenemos con esto? De que los efectos adversos son bien tolerados, no son muy marcados. Por así, le hablo, si se le dice a un paciente, no se olvide que todo médico tiene la obligación de decir al paciente lo que le puede pasar. Si usted le dice, vea, con este medicamento usted le puede dar un poco de dolor de cabeza, no le vaya a decir se palea porque no le entiende al paciente que sí le pone los nombres que le tiene. Le puede dar que el estómago se llena de gases, le dice, no, no, digamos que es meteorismo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Qué significa bien tolerado? Cuando el paciente sabe lo que le puede dar, tolera y no suspende el tratamiento. Hay otros que usted le dice, sabe que este medicamento le va a dar diabetes, mejor ni me den. Porque yo tengo que trabajar y uno va a estar apurado. Entonces, uno tiene que buscar cuál es el medicamento que le puede dar. Entonces, estos son bien tolerados, lo que sí molesta un poquito a los retalactámicos es que se llenan de gases y comienzan a hacer la tolerancia. pero eso se le dice lo toleran y no suspenden los tratamientos. El mecanismo de acción de los retalactámicos es, ya les dije a ustedes, atacar a las PVP, de las PVP es sobre lo que el punto receptor. Segundo, evica la transperpidación, ¿qué era la transperpidación? ¿Qué era la transperpidación? ¿Qué era la transperpidación? ¿Qué era la transperpidación? La unión de los pérpidos. ¿Se acuerdan que era lo que hacía la PVP? Unía a los pérpidos. Cuando los une, yo les dije los suelda, ese fenómeno se llama transperpidación. Entonces, ¿cuál es la función del retalactámico? Evitar la transperpidación. Porque si ya no está soldada, la pared se queda sin el soporte ideal y se desmorona. Y por último, la bacteria no es torta, fíjese. La bacteria sabe que va a morirse y solita se mata. Es decir, me llama morir. Yo mismo me creo la dautolicina. Las dautolicina son unas enzimas propias de la bacteria que le ayudan a morirse más rápido. O sea, no tienen muerte con sufrimiento. Entonces, tres mecanismos claves del mecanismo de adhesión de todos los retalactámicos, no solamente de los que estamos hablando, de los carvanepélicos, monobactámicos, de las cefalosporinas, de todos, hay los tres. Uno, unirse a la PVT. Dos, evitar la transperpidación. Y tres, formar las dautolicinas que la forman la propia bacteria. Desencadenar la formación de dautolicinas de esa manera la bacteria se mueve. Sí. Ahora, ¿cómo será la resistencia bacteriana? Miren, yo siempre le digo a mis alumnos algo muy sencillo. La resistencia bacteriana es directamente proporcional al mecanismo de adhesión. ¿Cuál es el mecanismo de adhesión? Las PVP. ¿Qué hacen las PVP? Van a deformarse. Si yo tengo una PVP, si es como que mi mano fuera la PVP, justo viene mi puño y encaja, ¿no es cierto? Ahí, el apople. No hay problema. Pero si yo hago esto, deformo la PVP, cuando viene, el fármaco nunca lo sabe. ¿Qué significa eso? Al que farmacológicamente se llama alteración del órgano diario. En otras palabras, el receptor se deforma. ¿Para qué? Para que no pueda aportarse el fármaco. Si yo digo, se acopla, si yo digo, evitar la transferpidación, ¿qué sería eso? Que no suelo, ¿no es cierto? Pero la bacteria, en el momento que no se acople, sí sigue teniendo su capacidad de la PVP, de soldar, de realizar la transferpidación. Y de esa manera se defiende. Y lo que más tenemos es eso como un mecanismo de defensa de las bacterias. Y ahora vamos a hablar algo rápido de farmacocinética. La farmacocinética tenemos que ver cuál es lo principal. Hay tres parámetros que tenemos que ver. Cuando usted escuche farmacocinética, escuche tres parámetros. Siempre. Uno, que significa la absorción. Dos, que significa el metabolismo. Y tres, la eliminación. Los efectos adversos ya son parte de la farmacocinología. ¿Qué le decimos cuando es la absorción? Tienen excelente absorción por vía oral, tienen excelente absorción por vía tómica, tienen excelente absorción por vía parenteral, o sea que podemos poner en crema, podemos poner en ampollas, en suspensión, en comprimidos, etc. ¿Qué fue? Eliminación, tienen un buen metabolismo hepático y tienen una buena eliminación renal. Por eso es que los beta-lactálicos, especialmente los de amplio espectro, son útiles para la infección por vía urbinaria. Por decirle algo, y de hecho, hay asociaciones, por ejemplo, entre la articilina y la tendancia 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 que es un anticerticulinario que junto a las dos se utiliza para todo proceso de vía urbinaria. Y es bueno, bonito y barato. Sigan. Sigan. Esta es la parte más preocupante, digo yo, la que más es la que más es la que más se ha descrito que dentro de todas las penicilinas los efectos adversos que más podemos encontrar tenemos los efectos cardiovasculares. Se habla que hay un inclusive un ligero aumento en el segmento CT de electrocardiograma y también tenemos que pueden ocasionar un impacto del miocardio. A nivel del sistema nervioso central puede provocar contracciones, pero solamente cuando se produce cuando son administradores por vía urbinaria. O sea, esto es algo muy particular. Por vía urbinaria nunca va a importar que paciente presente contracciones con inoclógenas, no va a haber eso. Pero sí, cuando se asignan la cual militar no se puede presentar. Sigan. Puede haber alteraciones endócrinas, especialmente hipocalemia, hiperonatemia y puede haber una disminución o a veces elevación en lo que es la hormona del crecimiento. Gato intestinales, ya les dije a ustedes hace un momento, náuseas, meteorismo, flatulencias, a nivel respiratorio puede aparecer una neumonitis provocado por un reflejo de tos que puede darse. Que el inturinario a veces a nivel del renal puede haber una neumonitis que no es rarísimo y podemos encontrar que a veces se supone que puede provocar infectividad en los varones, pero esto es una actualización que salió en el año 2012 pero hasta el día de hoy más se ha demostrado en medicina basada en evidencia que realmente provoque infectividad. Y estas son las más graves, especialmente con las penicilinas de tipo intravenosa. ¿Cuáles son entre las más graves? El shock anafilante. Si usted le pone medición a un paciente que tiene alergia a la penicilina, solamente tiene tres minutos para ponerle adrenalina y una reparatación de intravenosa. Y el colega un amú para dar la respiración con los casos intubados. Si está en un hospital, se sale, si está en un enadural, cobra para que no le diga a los habilidades. ¿Cuáles son las tres características para que usted, cómo usted comienza a detectar que el paciente está hecho anafilante? Comienza, el enronchamiento es brusco, no es un enronchamiento que aquí se me enronchó, eso es alergia, una alergia a la penicilina nada más, no se asusta, pero si ya comienzan un enronchamiento de la cara y todo el cuerpo y además de eso comienza, me ahogo, me ahogo, comienza el paciente a tocarlo en uno de sus casos por eso le digo, se coge, el mismo paciente se coge aquí que no puede respirar y la pierna se le hincha y se provoca un angioedema. Estas tres características son, ese paciente está en shock anafiláctico y hay que ponerle adrenalina y hay que ponerle corticoide intramenoso pero ya, porque si no ese paciente se nos muere. espectacosamente, espectacosamente le está reportado que hay uno por cada 100 mil personas que es alérgico a la penicilina. Nosotros tenemos 12 millones, por ahí tenemos en todo el cuadrado unos 50, 60, que ojalá no usan ustedes un salado para que les lo que administran. sigan. Ahí tenemos los usos terapéuticos, estas son como unas pollitas que yo siempre les daba para que sirven las, las, los, los namococos, los estroptococos, con que podemos tratar nosotros. Ahí tenemos primero las neumonías, meningitis, tenemos las penicilinas como especialmente la penicilina G, infecciones por anaerobios, ahí sí tenemos nosotros que buscar para anaerobios, ¿cuáles eran las que teníamos que buscar? Había solamente tres, y le dije esta es la más mejor, se llama la picaricilina, las duradilopendicilinas y las cargaricilinas. Y ahí no les pongo, siempre digo, regresen, para apurados, siempre digo, meningocococco, ¿cuál es el fármaco de adección? Penicilina G. Voy no coco y ahí estamos salados. Ya todas las penicilinas las han demostrado ser resistentes a las penicilinas, pero en cambio hay unas cepalosporinas que es así, es Buenaza, que es la ancestrizona y hemos de ver, hoy por hoy es el fármaco de primer coronavirus para tratar una benarra einea. Cuidado, me tocó tomar un examen oral a una alumna que estaban perdiendo escuela, tercera vez que leía pármico. Yo por ahí helado, que era orar y ese rector de esa época mandó que le tomáramos orar y el escrito no fue orar igual no pasaron. Pero yo por ahí helado se iba a ver niña, ¿cuál es el pármico de la tradición palabra y lo rey? ¿Sabe qué me dio con la música? ¿Qué es el rey? Viene semejante barbaridad una luna que ya estaba yendo al internado, que no sabía que era una luna. La luna era igual a Botorrea, lo mismo. Entonces yo lo que preguntaba es que me diga, ¿se lo tiene solo? Y eso es algo que yo siempre le doy, no es algo que no le da. Para el ángel, la clasificación, la que le señalé es muy buena, síganlo, por favor. Aquí es lo único que yo le digo a usted, aquí es lo único que necesita memoria. Para lo único que el estudiante de farmacología necesita memoria es para la dosis. Porque el resto es razonamiento puro. El resto es cuando se dice, ¿sabe qué? Voy a pensar, si este fármaco se ha administrado por vía oral, es contrario, el momento que digo por vía oral, ¿qué le puede ocasionar? Problemas afortunales, problemas intestinales. Si digo, este fármaco se administra por vía intravenosa, ¿qué problema puede dar? Como plebiscos, plebiscos, irritación, sensibilidad. O sea, tan solo conociendo la vida del fármaco, uno ya sabe para qué sirve. Sigan, porque esto está en todos los libros, porque las dosis no cambian, ¿no? En cualquier libro, nosotros escribimos. Samarillo y Sinagosia, el otro es eso. El día de mañana vamos a ver que es para todas las... mañana terminamos.